Dos semanas o casi tres me di cuenta que tenía el COVID y no lo quise hacer público, estoy nerviosa y todo diciendo eso, pero no lo quise hacer público, no lo quise hacer público por muchas razones, no lo quise hacer público porque mis papás estaban lejos de mí, no lo quise hacer público porque no quería preocupar a nadie. En mi familia hemos sido personas que hacemos como todo muy juntos y de haber sido otro momento, lo más probable es que mis papás hubieran estado acompañándome porque siempre lo hacen y simplemente no quise darles esa preocupación a ellos que están lejos de mí, que no podíamos estar juntos. Lastimosamente no sé cómo se filtró la noticia, no sé si fue la persona que nos hizo la prueba, pero mi decisión fue simplemente no hacerlo público por eso, porque salía también mi sencillo que ya estaba programado y ninguna de mis intenciones era que la noticia fuera que tenía el virus y no mi canción o que se armara un escándalo por eso. Lastimosamente hay cosas a veces que uno trata de tener personales, pero como se hacen públicas, si uno no lo quiera, no lo dice mal, gracias a todas las personas que han estado preocupadas, mis papás ayer entraron en caos horrible porque ellos no sabían, se pusieron muy nerviosos, tengo mi teléfono explotado de mensajes a todos los que vieron esas noticias, tuve el COVID, fue súper difícil, fue súper doloroso, pero en realidad ya estoy saliendo de él. Hoy me dice la prueba, la que espero ya que esté negativa, la que salga negativa. Sé que también en la noticia que salió decía que Emanuel sí había hecho la prueba conmigo, que había salido negativo. Eso es totalmente cierto. Nosotros, yo me di cuenta que tenía el COVID cuando él estaba en Puerto Rico y simplemente tomé mi decisión personal de alejarme y de hacer mi cuarentena. A mí el COVID me dio con una de mis hermanas y con una de mis amigas. Hice cuarentena encerrada porque Emanuel es una persona muy alérgica a muchos medicamentos y creo que lo más responsable, él era lo más responsable simplemente separarnos hasta que todo estaba bien. Él vino a visitarme dos o tres veces, pero pues obviamente él estaba afuera del vidrio y yo dentro de la casa. Muchas gracias a todos los que me han mandado sus mensajes. Muchas gracias a toda la gente que se ha preocupado por mí, por mi salud. He visto cosas súper hermosas. Solo les puedo decir que se cuiden, que es algo que es una realidad, que es algo que sí es fuerte. En realidad fue muy fuerte, que sí sentimos miedo, pero ya estoy bien, gracias a Dios. Lo mío no fue a mayores. Sé historias de personas, ahora que lo tuve y que pude darme cuenta de las cosas. Sé personas que la han pasado muy mal y que la pasaron muy mal. Así que nada, aprovecho para decirles que tuvimos la oportunidad todos de tener un momento de pausa, que nos estudiemos a nosotros mismos, que tratemos de estar muy positivos, que estén sanos en casa, que tratemos de darle un poquito de más amor al mundo y de más a las cosas y a las situaciones. Repito, no quería que todo esto se hiciera público, en especial por mi familia y por mis papás, pero ya está todo bien, estoy muy bien, ya me estoy recuperando y me hice mi prueba para que ya por fin me diga que ya es negativo y le agradezco mucho a todos el amor. Gracias por seguirme, por todos los mensajes y les mando un beso desde mi corazón. Gracias.